Música Hasta el próximo día 31 está abierto el plazo de presentación de solicitudes para ayudas de libros y material escolar que un año más pone en marcha el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación. Unas ayudas que este año, como explica Mónica Calurano, se incrementan de 15.000 a 20.000 euros. La partida destinada este año a ayudas para becas y material escolar se ha incrementado en 5.000 euros y asciende a un total de 20.000 euros. De nuevo, este equipo de gobierno tiene en cuenta las ayudas sociales para los que más lo necesitan. Esto también nos ha permitido incrementar prioritariamente las cuantías de las ayudas infantiles, ya que es el único ciclo que no tiene ayudas económicas por parte de ninguna Administración. Además también de llegar a más familias que se encuentren en difícil situación económica. De esta forma también el equipo de gobierno local conseguirá que haya más familias que puedan acceder a estas ayudas. Por tanto, la cuantía de las ayudas para este año 2017-2018 se establece en las siguientes cifras. En la educación infantil pasan de ser de 60 euros a 70 euros y en educación primaria o secundaria 85 euros. Además, dentro de los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda, cabe destacar que solamente se concederá una ayuda por unidad familiar, salvo que en el caso de alumnos que cursen estudios de educación infantil, que se concederán tantas ayudas como menores formen parte de la unidad familiar, siempre y cuando se cumplan los baremos establecidos. Por otra parte, Calurano se ha referido a las plazas solicitadas este año para comenzar la etapa educativa en infantil. En concreto, el próximo curso 2017-2018 serán 193 los nuevos niños que inician su etapa educativa.